15, está gastando la junta, más de 200 millones, y para inaugurarlo, ahí están aparelones del proyecto del Transvía. Más de 20 años ha pasado, ahí empezó un becario, que se quedó contratado, usó la primera piedra, y el pobre hombre se ha jubilado. Terce, estiriki, la piccola canción, la piccola canción dice así, con el 3 vamos, ¿no? Estiriki, cuando era joven, estaba con un figueo, y ahora tiene la hechula de una galleta de los dobleos. Eso está bueno, eso está bueno. Estamos mejorando con los días, con la piccola canción.